Buenas noches, gracias por venir, ustedes saben que hace todo la vida es política, que nada nos separa de lo que nos rodea, entonces vamos a hacer un tema que nos llega al corazón del pueblo argentino, vamos a hacer un tema del piloto. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más, un poquito más. Escucho tormentas, la tierra de luz del áfago No puedo subir al alma oscura, mirar sobre mi cuerpo No puedo subir al alma oscura, mirar sobre mi cuerpo No puedo subir al alma oscura Hombre, soy yo, no puedes ir de él No te lo pides, no te lo pides, no te lo pides Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.